Están viendo la primera bodega española que ha decidido calcular su huella de carbono, las emisiones de CO2 derivadas de su producción para ir reduciéndolas cada año. Se trata de una de las bodegas más reconocidas de Córdoba, bodegas Robles. La utilidad de la huella de carbono, además de permitirnos conocer los gases de efecto invernadero que origina la producción de un producto, nos da la posibilidad de actuar sobre estas emisiones y aplicar medidas correctoras de reducción y de mejora para disminuir estos gases a lo largo de la cadena agroalimentaria. Entendemos que como sociedad tenemos la obligación de cuidar, respetar, no solo la actividad hacia la que va dirigida nuestro producto, sino todo lo que nos rodea y todo lo que en definitiva tiene conexión con nosotros. Desde la producción de la uva hasta la bodega, la crianza, el envasado y la comercialización del vino, en todo el proceso se tiene en cuenta el cuidado medioambiental. El desarrollar un manejo sostenible del cultivo a través de prácticas agronómicas sostenibles y determinadas, podemos ser capaces de que el producto en el campo absorba más CO2 que el que puede llegar a emitir. Con esa filosofía, esta bodega ha sido pionera en producir vinos ecológicos en la denominación Montilla Moriles. Efectivamente lo que hemos hecho es conectar la tradición, el cómo se hacían las cosas con la innovación y con la tecnología que disponemos actualmente. Y ahí, en la conexión de la tierra y el medioambiente con el producto, es donde esta bodega cordobesa ha puesto el acento para diferenciarse del resto. Gracias. Gracias.